mexicali no gales amigos vámonos de viaje un viaje cortito como siempre les digo y esta vez trayendo por ejemplo en este contenedor de lala vamos a estar llevando sumo de frutas 24 toneladas hasta no gales amigos y vamos a estar usando este camión T800 recuerden que si les gusta el mod se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción para que lo descarguen amigos mexicali no gales como les dije al principio del vídeo amigos vamos a echarle ganitas sumo de frutas vamos a vamos a pasarla si no me equivoco pasar la frontera en eeuu y luego nos vamos a meter a la parte de nogales lo que no recuerdo muy bien no se los voy a decir así es si estamos en hogares en méxico o creo que no no sin hogares también en eeuu está esa pero me pienso yo que es así echándole ganitas como quiera 721 de la mañana salimos temprano y con este hermoso cambio ante 800 les vuelvo a repetir se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción así que reviente le de like la gente que no está suscritas suscriban seguidos vamos a avisarle tantito está que aprovechando bueno sirve que me avienta y el comercial del canal no ahí no esperamos que pase el carrito es que va por a la izquierda y luego ya sigue el semáforo para nosotros amigos la gente que no está suscrita suscríbase amigos suscríbase ahora como más de ustedes dándole like y haciendo comentarios amigos nos ayuda bastantito dale fierro dale fierro ahí nos esperamos tantito mientras se los muestras tantito por enfrente miren llamaste contenedor del ala bien matón y ahorita que voltee va a cambiar el semáforo es todo ando de amaguito me el magurrón el magurrón tienen familia amigos que les guste la manejada amigos recomiendan el canal por favor se los encargo bastante y bueno ya mucho comercial ahora sí a unos carreteras en el mapa mexicano no me pasé mucho tengo que ajustar esos frenos tengo varios perfiles y siempre me pasa así o se me desajusta una cosa se me desajustan los cambios a veces tengo activados los cambios normales los de 18 cambios y se me desajusta todo y si no son los frenos otra vez otro semáforo son los frenos que se me desajustan aquí a ver jale piso no si también desajustados y a veces también puede ser el mod ahí para que tengan cuidado cuando lo tengan a veces también puede ser el mod que no están al 100 déjame pongo una sin sin el copy porque si no me matan aquí ahorita voy a cambiar vámonos vámonos y vamos a meter tanto reggaeton cumbia esta que tengo aquí no tiene copia van a mandar al otro mundo por eso por ahora de repente meten y cambian todo el desmadre de las canciones y pasa lo que me pasó con el otro canal pero bueno en fin vámonos ven desde cuando que vengo frenando vengo frenando y lo ya cuando freno este perro se le ocurre y vámonos a la aduana aduana de mexicali amonos vamos a la aduanita que nos revisen el zumo de frutas del ala ahí nos vamos pasito está bonito todo no ya ha entrado aquí una vez cuando jugué con los del los del grupo los del convoy estuvo bueno también entrar por aquí si no me equivoco fue por esta parte esa vez estuve jugando con el calaco con victor creo si no me equivoco y otro compi que ya no he visto que ya no andaba por ahí traigo hambre traigo bastante hambre amigos después de hacer vídeo y de repente me dio hambre bueno ahorita comemos no es de que me esté muriendo de hambre pero si me dio el olorcito como a comida aquí por afuera tengo la ventana abierta aquí donde estoy grabando y huele bien sabrosón tengo la buena la aduana no está matona por aquí si se parece bastante a la original ahí le bajamos tantito espérate puño como que voy a traigo las luces y son las 7 55 no manchen a ver yo lo prendí ah raza multa por los las luces y nada que ver está el solazo de perro porque quieren las luces ya viene puño ya me revisaron los documentos porque no me fijé si ya me aprobaron pero bueno vámonos a ver si no me multa caléxico no si ya entramos estados unidos todos vamos a nogales estados unidos o a nogales méxico a ver bueno vamos a darle fierro nos quedan 7 horas y hay que darle fierrillo ahí nos vamos calmado no 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 si me llevo el carrito es que les digo que también los frenos son muy aguados o es el mismo mod dale apoyo no no ahi nada este camioncillo me gustó bastante recuerden que solo voy a estar dejando en la cajita de descripción para su descarga Bien Lele revienten de like Ahí me hacen un favorzote El radio cobra que tengo ahí también está matón El radio banda civil 2020 Sigo caliente Sigo caliente Vámonos, vámonos En el 2020 Yo iba a decirle chita para dormir Pero no traigo jugo, jugo amigos Le dicen la rompecorazones Se me mueve Se me mueve Que no creas, trae la Trae la física y el camión Bien al puro pelo Se me mueve Se me mueve cuando saco vueltas La caja de atrás Se mueve bien Miren, miren, miren Miren, miren Le siento el peso Las 24 toneladas A ver es que me subo los videos Porque no me deja escuchar el motor bien Para no gritar Porque si no, pues no se me entiende Ni madres Háganse que llevo jugo y se me está moviendo Por todos lados, compadre Hago rocito manejar así Pero se siente chilo Se siente chilo Acá me acomodo esta cosa Ay, miren Es que no me deja ver el radio Le hubiera puesto el otro, ¿no? El otro, a ver Ah, si no, nos vamos así Así como vamos ¡Quítase puños! Más que ando bien sensible Ando bien sensible Juliando Obregón Es el compa que lleva aquí el transporte Paquetería express Al rato nos aventamos una paquetería nosotros Pero con otro modelo de camiones Me dice la rompecorazones Falsas ilusiones 512 kilómetros 6 horas de juego Para llegar a decir, amigos Que se me mueve bien machín En serio, no Porque no los traen ustedes O no sé si tengan ustedes la O la gente que tenga el volante Los G29 G920 como el que tengo yo Y se siente bien sabroso Este tipo de cargas Porque como traen líquido Si simula bastante el movimiento Que se da Si haces un movimiento brusco del volante Aunque por dentro Vienen separados, ¿verdad? Por ejemplo, también separaciones Para que no pase mucho eso Pero como quiera, aún así Si llevas una buena velocidad Pues Te puede pasar eso Aunque se tenga el movimiento El camión Como ahorita Tengo que irme más o menos A una velocidad considerada Porque Si se mueve Miren Como les comenté hace ratito Miren 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 Como Nada más son de modo tantito El camión Miren Como se mueve Miren 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 En una de esas Se te descontrola bien gacho Y te puedes volcar Y si me ha pasado Que he volcado Hace mucho tiempo Cuando jugaba más El euro Me volqué varias veces Con unas 4 o 5 veces En el american Creo Si no recuerdo Nunca me he volcado Pero en el euro Si unas 5 veces Fácil Por ir a acceso A velocidad Y que me toque Cargas Así como esta O sea Que si está Bastante bien simulada Y si vas a acceso A velocidad Obviamente Tres un camión De carga Tres un Fórmula 1 Que bonita Está esta zona Ya había pasado Por aquí Enterormente Está muy bonita Esta zona Pero si O sea Tienes que ir A una velocidad Prudente Nada más Imagínate Si de verdad Vas en un camión No vas a ir A A 100 pelos De kilómetros No Depende De la zona Pero No creo Que sea recomendable Ir a altas Velocidades Y menos Con este tipo De De cargas Que son Más líquidos Cosas que traigas Ahí No me he pensado Ah Yo no soy Trailero Pero Usando la lógica Yo pienso Así No Puede ser Ahí me dejan En los comentarios O a lo mejor Me toca A la gente Que si Si jalen Eso Que si trabaja Y te pueden Dar un comentario Así No 436 437 Kilómetros A destino A destino 5 horas 26 minutos Hora de juego Amigos Para llegar A destino Contabilizando Del punto Donde estamos Salimos Salimos Desde Mexicali En México Amigos Dale puños Va bien Lento No se crean Muy bien Muy bien Me voy a hacer Hasta los 121 Y me va a valer Chetos Al menos Así Vamos Bien Amigos Haciendo De repente Bastantito Calor Y de repente De repente Hace bastante Frío De repente Se vienen Los frentes Fríos Raros Que no avisan Y pasa Así Ya me canse Este truco Ya me lo sé Eso es todo Lo de los pases No quiero Que más nadie Me hable De amor Ya me canse Eso es truco Ya me lo sé Eso es todo Lo de los pases Porque hoy No es secreto Ante todos Lo confieso Si pudiera Te pidiera Que devuelva Todos los besos Que te di Las palabras Y todo el tiempo Que perdí Me arrepiento Un nivel De ser De haber confiado En ti Quisiera Que te sientas Como yo me siento Quisiera Ser como tú Sin sentimiento Quisiera Sacarte De mi pensamiento Quisiera Cambiarle Al final Al cual No quiero Que más nadie Me hable De amor Ya me canse Eso es truco Ya me lo sé Eso es dolor Y lo pases Ya me canse Eso es truco Ya me lo sé No quiero Testigo Del dolor Que me hable Que me hable Que lo que hiciste Conmigo Un infeliz En el amor Que aún No te aso Para el cara Camina Solo Que nadie Puerta La Se la pregunta ¿Cómo le da? Que me hable Amor Sí Porque si Ya no Estamos También Ahí va La ley Nos pasó Cerquitito La ley Lo bueno Que íbamos A buena Velocidad 121 Límite Vamos A 81 Vamos Muy bien Muy bien Me gusta esta rolilla Por eso le bajo Aquí A que estoy hablando Ya me canse Ese truco Ya me lo sé Eso dolor De lo pases Ya me canse Ese truco Ya me lo sé Eso dolor De lo pases Ese truco Ya me lo sé Eso dolor De lo pases Eh Eh Me mueve la gelatina Se me mueve la gelatina Miren Se me mueve la gelatina Cuatro horas Nos quedan De viajecito Amigos De volada Dale vamos Alcance Al carrillo Y yo sé Que tú me quieres Quiero rebasarlos Pero bueno Bueno ya se le ocurrió Al compa De la izquierda Y eso que le estoy Aventando las Intermitentes Si le valió Chorizo Vámonos Vámonos Vamos a ver Si lo podemos rebasar Porque me estoy durmiendo Aquí Pam 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 Ah por cierto Ya me estoy trayendo A pan en los camiones Le estoy poniendo Otra vez Para la gente Que me conoce Del canal De Sammy Estamos tirando Otra vez A pancita Que ya se nos había olvidado Pancita Es una abeja Es la mascota Del canal Para el que no la conozca Es la mascotita Del canal Del canal No del canal Puños Del canal Se acabó Vuelta mano derecha Para agarrar La otra pista A ver Que le freno Porque este compadre Se baño Se baño A ver A ver Acá la lengua Compadre Que va a sacar Vuelta Vamos bien De Vamos bien De diésel Vamos bien De diésel Vamos bien Cargaditos 221 kilómetros 3 horas 17 minutos Hora de juego Amigos Kilómetros 219 Lo que nos falta Desde este punto Vamos a rebasar Al compa este Porque viene muy lento Y si no También nos van a empezar A acusar De que De que vamos Bien despacito Y no entregamos La mercancía A tiempo Ya nos ha pasado A veces acabamos De arrancar Y ya nos marcan Así Como que Tiene mucha prisa Por recibirlo Y yo sé Que tú Me quieres Voy a ir Movir a la voz En México Voy a ir a cantar Amigos Canto bien feo Ya sé Ya sé Que tengo La voz fea Pero Me divierto ¿No? Como dicen por ahí Esto lo hago A divertirme A divertirme Pam, pam, pam A ver Déjeme Voy a A ver A ver A ver La vieja confiable Vámonos por la vieja confiable Música de la vieja confiable Música de la vieja confiable Vamos a llegar a Tucson O Tucson Como le quieran llamar Ya vamos cerquita Ya vamos a llegar Dos orejitas Veinticuatro minutos Ala 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 Voy a acceso de velocidad, amigo No me di cuenta Estaba manejando Como regularmente manejo Cuando me pongo a escuchar música así normal En el camión, ¿no? Pero sin estar grabando A ver, a ver ¿Dónde la vuelta? ¿Para dónde la vuelta? ¿Por acá, por acá? Todavía va este compadre aquí ¿No lo habíamos rebasado o qué? ¿O es otra copia? No, si es el mismo compadre que venía A ver, hágase compadre En otra y cargo, pero como bien estorba Sáquese Y así como regularmente juego Cuando no estoy grabando Que vas bien concentrado en la carretera Escuchando la rolita matona Rumbo a Nogales, amigos Sumo de frutas A jugo de frutas 24 toneladas Desde Mexicali A Nogales ¿Cómo se me mueve, maldito jugo? ¿En serio? Se me mueve bien, más chico Más cuando me vas a velocidad De repente siente así como Que se me va a perder El balance del camión En fin, la hipotenusa, amigos Pan, pan, pan Pan, 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 pan Fierro, fierro No, quiero que se cambie a Ah, no, si es en el mismo No, esta sí va a durar bastantito Mejor lo dejamos ahí Porque traigo unas rolillas regionales Aquí del De México, de donde vivo Del estado Y es así Tienen un Copar Un copi raízote Del tamaño del planeta Es una mala suzo Ahí cuando ando jugando Solo O que ando en el MP Es cuando uso ese tipo de rolas Que nadie me ve Nadie me está escuchando Pues lo tengo por a mí mismo Y disfruto el viaje No, se me hace que sí Le hacen bastante gente, ¿no? Por lo regular Pan, pan, pan Mariposa Cuidado, puños Pan, pan Ahora sí Ya llegamos a Nogales Ahora sí Todavía nos queda un poquito Pero bueno De todos modos Ya llegamos a Nogales Entonces acabo de vuelta Aquí a la derecha Vamos a ver si el semáforo Está a favor Se acaba de cambiar A ver si acabamos de pasar Alalalalala Casi me llevaba La señalización esa Pero nada que ver Vámonos Vámonos Voy a recuperar Estamos de rápido y furioso Vamos atrás del carrito Sí, vamos atrás del camioneta Esta Porque la otra es para jalar A mano derecha Y esa no va para nosotros Nosotros vamos derechito 27 kilómetros Una hora dieciséis Todavía nos falta Fíjense Que ya entramos a Nogales Creo que está demasiado grande Este estado Porque todavía nos queda una horita Yo pensé que ya íbamos a llegar Ahora nos queda un poquito De viaje ¡Viva! Ok! Vamos a ver si el Hando o no Hando o no No puedo meter por ahí, ¿no? Oh, estaría bueno meterme en ese ranchito, ¿no? A ver, no la va a despecar, me voy a agarrar a otro carril Y otra vez nos paramos, ¿por qué? ¡Frenate puños, frenate puños! ¡Oh, que la chinita! Ando frenando porque supuestamente no iba a pasar Y luego de repente cambia el semáforo Eso me defeca, eso me defeca ¡Vámonos! Y vamos a pasar por caseta Es lo que yo les digo, no me acuerdo si es Nogales Porque se me hace bien raro entrar por acá Y no irme por el lado mexicano, no, así voy a entrar Nogales, Arizona No, pon ni Pedro ¡Vámonos aquí! Ahora vamos a entrar para México, creo A ver, ahorita vemos Y si no, nada más es la aduana de aquí O caseta, no es aduana, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me dolió eso! ¡Eso es barda! Miren, qué crueldad ¡Hala, hala, hala! ¡Espacio! Lo bueno que va a llegar bien revueltito El juguito y no van a necesitar Que le den una pasada ¡Vámonos! Informe de peaje Vamos bien, vamos bien ¡Ah, sí, legal! No sé qué, ya no alcancé a leer O se distorsionó O estoy bien ciego Detente en la báscula ¿Cuál báscula? ¡Hala, negra! ¿Cómo va a detener aquí a ver? Me tocó pesar Ni modo Aguas, aguas Tranquilo, tranquilo Así menos Vámonos, tanto pancho 39 toneladas Junto con los del camión Más las 24 que llevábamos ¡Vámonos! Aquí está Chilo Miren toda la La reja Como dicen por ahí Está buena Entonces vamos a entrar Para el lado mexicano Pero entonces ¿Para qué entramos Por Estados Unidos, no? Nos hubiera sido más fácil Entrar por el lado mexicano, ¿no? Sí, porque vamos para México lindo y querido Miren, allá está La dona mexicana Pero bueno Pues nos vemos Un rol por Estados Unidos Para llegar A una ciudad mexicana En fin ¡Vámonos! La sirve que conocemos más Miren, vamos para México Nogales Está chido por aquí Me gusta Importación Carril izquierdo Sí, pues vamos Bueno Se supone que no Porque venimos desde Mexicali, ¿no? Pero bueno Nos vamos Que es el único carril Que hay por aquí Más adelante Creo que es caseta Si no me equivoco O es revisión De la misma aduana Pero ahorita vemos Pareció rebajado Steve Al que quieran comprar Pero Correo fiscal Vámonos Vámonos Prohibido de tenerse Pues le pisamos Y es como Como la cuota ¿No? De pasada Pienso yo ¡Ay! Dios mío Pues supone que por acá Es de camiones Vamos a ver Pues nos metemos ¡Véate, puños! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Parezco piñata aquí A ver, dale Ya le aboné puños ¿Quiere que le vuele La pluma o qué? A ver ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por la izquierda? ¿Vamos por la derecha? Carreo el general Vamos por acá Vámonos ¿Qué hubo en el otro GPS? Por acá Y ahora sí Ahora sí Sigue la banda mexicana Entonces Está chido por aquí Me gusta todo este business ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Esperé su turno! ¡Oy, you turn! Otra vez a báscula O es otra revisión allá Creo que es la salida de los documentos Donde vamos a entrar a México Lindo y querido No, creo que vamos, vamos Vamos, vamos, no nos tocó pesaje Vámonos Aduana mexicana Como que así nos tardamos un ratito ahí Pero bueno, parte el show Ya imagino que los que se tardan Cuando vienen aquí Se tardan horas En pasar estas cosas El mocillo Derecho pero no vamos por allá Vamos a no gales No gales Saludos a la bandita del canal De Sammy Los que han estado viniendo por acá Que se vuelvan a reintegrar El canal A la gente que está Del lado de Sammy Ahí por favor Sorte Dele like Comenten Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Ahorita terminando El estreno Se le va a poner el link Del camión Para que lo descarguen Vamos a una meta De suscriptores Por lo pronto Ahorita 500 500 es lo que andamos buscando La meta 500 500 500 suscriptores Ay 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 Es la meta 500 suscriptores Y luego ya nos aventamos Para los mil suscriptores Pero ahorita por lo pronto 500 son los que andamos ocupando Ojalá se unan Suscríbanse la gente Hay mucha gente Que está viendo el canal Y no está suscrita El 79 80% Del canal O los que están viendo El 70 80% Del canal No está suscritos Por favor Háganlo Si les gusta El contenido Me ayudan Un montonzote Dándole like Y suscribiéndose Pan 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 Lo bueno que no está funcionando El semáforo Pan 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 Hoy vamos a subir por ahí Uh Le vamos a dar derecho A ver Eh Oh 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 No estoy seguro No estoy seguro No es por acá De repente se me va La viana aquí Con los Con los puentesotes Hola No más gasolineras Miren Ahora sí No me acordaba Entonces sacamos vuelta Nos cambiamos de carril Aunque no me muevo tanto Porque como quiera Me tengo que abrir Para sacar vuelta Mejor me quedo aquí Tengo que abrirme un poquito Para sacar vuelta Vámonos Tengo un reforma Alala Aquí está bien rico Para andar Miren Está bien Cerradito Vamos a ver Vamos a ver Si podemos sacar vuelta Por aquí Porque les digo Está bien cerrado Aguántame puños Estoy sacando vuelta Aguántame Gracias Irónicamente Venimos de allá Y ahora estamos acá Vamos por toda la frontera Vamos por toda la frontera Aguántate el muro Quién sabe cómo le hacen Para saltar estos morros Pero bueno Lo necesidades Vamos por toda la frontera Vamos por toda la frontera Ya llegamos puños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!